La noche del último viernes, el sector de la Villavista y Avenidas Paquizo y Río Aguarico estaba convulsionado. No era para menos. En poco llegarían los restos mortales del infante de Marina Alexander Rodríguez Bustamante. El marino de guerra, desde el Martix, en la noche, había sido declarado desaparecido luego de haberse lanzado, junto a seis de sus compañeros, desde una nave en paracaídas, en un ejercicio operativo ejecutado en Montecristi, Manaví, donde prestaba sus servicios como infante de la Marina del Ecuador. Rodríguez fue localizado a 1.500 millas de las playas de Jarabijó por pescadores que realizaban labores de rutina. Cerca de las 8 de la noche, de un vehículo funeral descendían los restos de Rodríguez Bustamante. El féretro llegó, embalado y cobijado por la tricolor nacional. Momentos de profunda tristeza se vivieron a su llegada. Un manta que saltó libre operacional, pero nocturno. Y qué pasa que en el momento que venían navegando, en el momento de aterrizar, una nube se le atraviesa y el viento lo ha mandado por otro rumbo. Y nosotros, los militares, los buscaban por tierra y descartaban lo que es el mar. Pero qué pasa de que... Porque no se lo encontraban ni la cúpula. Y eso fue el día martes, como a las 8 de la noche, dice el comandante. Y de ahí, pasaban los días, busca y búsqueda, más hombres, 300 hombres, 400 policías del Guir, todo, bomberos. Hasta que hoy en la mañana, que íbamos nuevamente a la búsqueda, nos hacen regresar, dicen que estaban acá en el... Ya por el puerto, porque ya lo tenían en... Sí, una lancha del pesquero, que ahí la tenían... Cuando nosotros llegamos ya... ¿En qué corte le estaba prestando los servicios? En el... ¿En qué corte? ¿En qué corte de Navarra? Jaramijó. Sí, Jaramijó. Sí, claro. ¿En qué corte de Navarra? Como era en la noche también, pues ya no... Sin duda ya no pudo... No pudo sacarse todo, pues ahí fue que pereció. ¿Conocemos que era... Sí, el dictado... Claro, él era maestro de salto libre. ¿Tenía muchos cursos? Claro, sí. Miembros de la Armada del Ecuador acompañaron a Rodríguez con una guardia de honor que se colocó frente al féretro. Ofrendas florales eran depositadas en el sitio del velatorio. Familiares del Marino lamentaban su prematura partida. Mi sobrino hacía saltos libres una vez. Lo hizo en Brasil. ¿En Colombia también? Sí, en Colombia, en Brasil. Todo esto hizo esos saltos libres. Cuénteme, ¿con el hermano saltaban? Ah, ¿con el hermano hicieron el salto aquí en el Estadio Los Chiríos? Pero él lo hizo sin paraguas. Él lo hizo y el hermano lo hizo con paraguas. El hermano que lo hizo con paraguas se quedó enredado en las mallas. Y él que se botó sin paraguas cayó bien. ¿Y él tenía mucha experiencia en el cruzarlo? Sí. ¿Qué le contaba a él? Bueno, él siempre me decía, tío, yo me dice, me han nombrado para varios cursos, me dice, hacer en otros países. Y siempre, siempre andaba. No veo ahorita, dice que se ha botado 13.000 pies. El aire, el oxígeno es que lo mata. El oxígeno lo ha desmayado. Porque cuando él cayó, dice al mar, dice mi hermano que cayó al mar, ya estaba ya desmayado. Él no supo si cayó al agua, no supo dónde cayó. Las inmediaciones de la Paquiza y Aguarico se pobló de cientos de personas, especialmente de amigos y familiares, que se sumaban espontáneamente al dolor de la familia Rodríguez. Erick de Vacas, capitán de navío, comandante del Cuerpo de Infantería de Marina, exaltó la valía del malogrado marino y lamentó tan irreparable pérdida. Bueno, el caballero, un cabo primero de la Armada del Ecuador, de la Infantería Marina, un tripulante respetuoso, trabajador, un elemento de fuerzas especiales, comprometido con la institución, y un excelente profesional, especialmente en la materia de lo que es salto libre y salto de combate. ¿La visita también se está realizando con todos los honores? Obviamente es un miembro de nuestra institución, un miembro destacado, por eso su entierro, su velatorio, son con los honores que le corresponden como militar muerto en actos del servicio. ¿La señora Marina ha recibido varios cursos? Sí, el cabo primero Alexander era saltador libre operacional, saltador libre básico, maestro de jefe de salto, era saltador de paracaidismo normal, comando, y era lancero en Colombia. Los restos del valeroso infante de Marina, Alexander Rodríguez Bustamante, de 33 años de edad, y con una vasta experiencia en el campo del paracaidismo, serán sepultados en el Campo Santo, Jardines de Esperanza. Vicente Peso, Telemilagro. Vicente Peso, Telemilagro. Gracias.